Hola a todos, ¿qué tal? Soy Chomin de TXLAB. Hoy os voy a presentar el Axis de Innovative. Innovative es muy conocido como fabricante de carros de estudio de producción y hace cosa de un año más o menos desarrolló un nuevo sistema para la producción de estudio, es el Axis. El Axis está pensado todo alrededor de un pie de iluminación, lo tenéis aquí, tiene las mismas ruedas que tienen los carros, se mueven todas y algo fundamental es la pregunta que nos hacemos todos ¿por qué me voy a comprar o por qué voy a utilizar un Axis o un carro? Yo veo el Axis como una estación de trabajo muy versátil, que la puedes configurar pues para mogollón de usos. Si vas a trabajar en estudio puedes ponerle más bandejas, puedes ponerle dos monitores, de una manera muy rápida y cómoda y si vas a exterior es súper fácil plegarlo y meterlo en el coche o donde lo tengáis que poner. Es más ligero y más fácil de montar que un carro, ¿vale? Como todo está en base a un pie, yo creo que es un poquito más sencillo para cualquier persona montarlo. ¿Cómo se monta? Pues bueno, lo abrimos como cualquier pie, ¿vale? El brazo se va hacia arriba y aquí ya estaría fijo y en base a este pie montamos todo. Tiene tres ruedas, entonces si os fijáis es muy fácil girar y todo, yo creo que es un poquito más versátil que el carro. Tiene tres frenos y en este caso ahora tengo bloqueadas las ruedas delanteras, ¿vale? Las ruedas van sujetas con este sistema que es una hembra que entra en el macho que sería la pata y la bloqueamos. Perfecto. Voy a frenarlo para que no se nos mueva. El axis viene con un contrapeso que es una bolsa de arena que va enganchada en este ganchito que ya viene con el equipo. Vale, la voy a poner. Esta sería la bolsa, ¿vale? 25 libras y la sujetamos ahí con una orgoña. La primera base que vamos a poner va a ser la base de abajo, que sería esta. Es una bandeja que tiene cuatro bloqueadores, no se los voy a poner para ser más rápidos, pero va directamente aquí. Bien, voy a subir un poquito. Ahí. Y aquí ya podríamos poner pues un generador, baterías o lo que necesitemos. Algo que ha desarrollado Innovative junto con este nuevo carro es el sistema de enganches, que a mí me gusta mucho. Este es el nuevo sistema de enganches, que tiene dos pinzas, que lo podemos poner en el pie. Lo sujetamos directamente al mástil. Pero algo muy interesante es el enganche que tenemos aquí. Es un enganche estilo V-Lock. ¿Vale? Os lo voy a enseñar aquí. Que es muy fácil. Ponemos la bandeja y engancha directamente desde arriba y lo podemos bloquear. Entonces ya no puede salir. Sale este embolo y ya no puede salir. Es una pieza muy robusta además, que aguanta mucho peso. Vamos a montarlo. Y esta pues la voy a montar en esta parte de aquí, que será para mi bandeja de abajo. Vamos a montarlo recto, que lo está montando torcido. Vale. Y ponemos la bandeja. Esta sería la bandeja de abajo. Yo tengo el Command Station. Si os fijáis, este es el macho, que va directamente enganchado aquí. Ya lo tendríamos enganchado y preparado para poner el peso. Hay otra bandeja, que sería la misma que esta, pero se monta al revés. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si tenemos algo que se puede caer con ruedas, tiene una pestañita que hace topes y no se cae. De todas formas, a esta bandeja también le podemos poner unas argollas aquí, que tiene dos agujeritos aquí y otros dos aquí, y sujetar con una cincha la maleta o lo que queramos. Vamos a ponerle el segundo enganche, se lo voy a poner aquí arriba. Vale. Vale, está un poquito alto. Y la segunda bandeja que voy a poner es una bandeja con cajón. A mí esta bandeja me gusta mucho para el estudio. Vale. Tenemos, en las ambas bandejas, tenemos como una moqueta para que no se rayen las cosas. En el caso de esta bandeja, tenemos aquí, para pasar los cables que utilicemos, y dos asas, que con estas asas lo que hace es súper fácil para ponerlo. Y como os comentaba, esta bandeja tiene cajón con un lock y contraseña. Vale. Otra novedad de Innovative, es el sistema de enganche de los monitores. Vale. Es mucho más, por así decirlo, más, diseño mucho más suave, más estilizado. Y tenemos dos bloqueadores. Un bloqueador que nos permite sacar y poner. Y cuando lo ponemos, aquí ya no gira. Si lo queremos en vertical el monitor, lo giramos y lo volvemos a bloquear. Vale. De esta forma quedará horizontal o vertical. Si queremos que gire de otra manera, tenemos el otro agujerito, con la misma rosca, que lo ponemos en la parte de atrás. Y automáticamente ya podemos girarlo en cualquier posición. Esto está muy bien, porque así puedes seleccionar horizontal o vertical. Y luego, el otro bloqueador que tenemos aquí, es el que nos deja mover, pivotar el monitor. Además, no hace falta apretar mucho, porque en cuanto lo bloqueas, ya no se mueve. Vale. Tiene dientes, que lo que hace es bloquearse muy fuerte. Y luego tenemos aquí, un agujerito que podemos poner más accesorios. Todo va montado en esta barra, que la colocamos en el mástil también, con el mismo sistema de pinzas, y con dos espigot, que los podemos poner en la posición que queramos, para poner los soportes de monitor. Sujetamos bien. Y de esta manera ya podríamos poner un monitor aquí. Otro monitor en este de aquí. Y un tercer monitor aquí. Lo que está muy bien es que podemos girar los monitores para donde queramos. Si tenemos el cliente o el fotógrafo que está atrás y otro delante, pues podemos ponerlo de esta forma. Para que veáis un poco lo rápido que es, porque esto, claro, lo he montado muy alto. Para que veáis lo rápido que es montar y desmontar, si querríamos trabajar de una manera más cómoda, pues directamente podemos cambiar la configuración súper rápido. Digo, pues voy a trabajar en exteriores. Pues en exteriores no voy a necesitar llevar igual el cajón. Pues simplemente dejo en el estudio una de las pinzas. Dejo en el estudio el soporte con el cajón y me llevo únicamente el equipo más ligero. Puede ser, pues, esta configuración. Aquí ya puedo poner el ordenador. Con el monitor, trabajar directamente aquí, tener ahí baterías. O si tenemos el case de Innovative, podemos utilizarlo porque cabe perfecto en esa medida. ¿Vale? Y aquí lo que os comentaba, tiene cinchas que los podemos sujetar. Como veis, es algo diferente a un carro porque tenemos muchas posibilidades con el mismo material y además es más económico. Teniendo el Command Station, pues podemos tener varios productos para trabajar. Esta sería la otra, el otro soporte que existe, que es este mismo montado al revés. También iría forrado de terciopelo y eso lo que nos permite es meter la maleta directamente sin ningún tipo de enganche. Luego, si queremos girar o cualquier cosa, como veis, es muy cómodo, es tan cómodo como el carro. Pero yo veo que es un producto más versátil. Cualquier cosa nos podéis escribir a TX Lab, información, precios, lo que necesitáis. Venga, muchas gracias. Gracias.